Y ayer no pudimos ver al cielo No, 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 no lo vi Trataron de hacernos caer Pero que no, que no, que no, que no pueden Trataron de hacernos sufrir Por eso tenemos más ganas de seguir Más ganas de seguir De seguir hoy aquí Y no traten de atraparnos No queremos cadenas El mundo está ya despertando Y ahora vais a ir cosechando Todo el odio sembrano Y ahora vais a ir cosechando Y ahora vais a ir cosechando De ser ganado nos cansamos El rebaño abandonamos Sin cerro, sin correa Sin pastores y sin amos El camino señalado Tiene vergas a los lados Yo no veo al sol ponerse entre el temendo Y el asfalto Falta naturalidad Falta naturalidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!